Prepárate para descubrir un tema realmente interesante que pueda afectar a tu salud de manera que quizás no habías imaginado, porque vas a aprender los secretos escondidos tras los edulcorantes, acalóricos o no nutritivos, esos que añadimos a nuestros alimentos y bebidas, para darles sabor sin aportar calorías. ¿Alguna vez te has preguntado cómo afectan realmente a tu cuerpo los endulzantes artificiales como la sacarina, el aspartamo, la sucralosa o la stevia? Quédate si quieres descubrir cómo y por qué los edulcorantes acalóricos pueden afectar a tus niveles de azúcar en sangre. Quédate porque hoy hablamos de cómo endulzamos nuestra vida. Y eso también te interesa. He encontrado un artículo científico en el que se nos habla de cómo los edulcorantes no nutritivos o acalóricos pueden afectar los niveles de glucosa en sangre. Y me ha llamado mucho la atención, pues parece un tema interesante. Por lo que me puse manos a la obra y decidí que esta información tenía que compartirla con todos vosotros. Primero, hablemos de los edulcorantes acalóricos. Seguro que has oído hablar de ellos. Son esos productos que usamos para endulzar nuestras bebidas y alimentos sin agregar calorías. Nombres como sacarina, aspartamo o sucralosa seguro que te resultan familiares. Pero ¿cómo afectan realmente a tu cuerpo? Los edulcorantes no nutritivos proporcionan la dulzura del azúcar, pero sin calorías. Siempre se ha considerado que no tienen ningún impacto en nuestro cuerpo. Pero las investigaciones han descubierto que los sustitutos del azúcar no son inertes. Y la verdad es que algunos pueden modificar el microbioma humano de forma que puede influir incluso sobre los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué es el microbioma? Pues es el conjunto de trillones de microorganismos como bacterias y otros microorganismos que viven en tu intestino, en tu piel o en tu boca. Resulta que estos microorganismos no son solo inquilinos, sino que también ayudan, en gran medida, a mantener una buena salud. En 2014, los investigadores descubrieron que el microbioma en ratones de laboratorio se veía afectado por algunos edulcorantes sin calorías, de manera que afectaba a su respuesta glucémica. Y decidieron averiguar si estos resultados también se podían observar en personas. Los investigadores analizaron minuciosamente a más de 1.300 personas que evitaban a toda costa los edulcorantes artificiales acalóricos en su vida cotidiana. Y entre ellos, se seleccionó a un grupo de 120 personas. Estas personas se dividieron en seis grupos. Dos grupos de control y cuatro grupos que consumieron una cantidad inferior al límite recomendado por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos de sucralosa, stevia, sacarina o aspartamo. Se vio que los endulzantes como la sacarina o la sucralosa pueden afectar a la forma en que tu cuerpo maneja la glucosa. Y en algunos casos puede disminuir la secreción de insulina, la hormona que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Esto puede provocar un aumento de tus niveles de azúcar en sangre, lo que no es nada bueno. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico, y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Durante el estudio, se identificaron cambios muy específicos en la función y composición de las bacterias buenas del intestino, el microbioma intestinal, en aquellas personas que consumían edulcorantes atalóricos, así como cambios en las sustancias producidas por esos microorganismos intestinales que finalmente llegaban a la sangre. Todo parecía indicar que el microbioma intestinal se veía afectado, de un modo u otro, por cada uno de los edulcorantes empleados. ¿Pero cómo les afecta exactamente? Pues bien, pueden inhibir el crecimiento de algunas bacterias, como si les estuvieran apagando su interruptor de crecimiento, mientras que pueden hacer que otras bacterias prosperen más de lo que deberían en tu intestino, como si les estuviesen dando energía extra para crecer. En resumen, lo que sucede es que se altera la ecología o el equilibrio de tu microbioma. Cuando se examinaron uno a uno los grupos de personas a las que se les suministró los edulcorantes, se descubrió que la tolerancia a la glucosa se había visto afectada de forma significativa en individuos sanos por dos de los edulcorantes, la sucralosa y la sacarina, confirmando que los cambios en la composición de los microbios intestinales estaban altamente relacionados con las alteraciones observadas en la respuesta glucémica de los participantes en el estudio. Por otra parte, se trasplantaron muestras microbianas de los individuos del estudio a ratones que habían sido criados en condiciones completamente estériles y que no tenían un microbioma propio, para de este modo intentar establecer una relación causa-efecto. Cuando este microbioma de los participantes, que habían presentado una mayor respuesta en los grupos que tomaron edulcorantes no nutritivos, este microbioma se trasplantó a los ratones estériles, los ratones receptores desarrollaron cambios glucémicos que seguían el mismo patrón que el de los humanos de los que procedía ese microbioma. Por otra parte, los microbiomas de los participantes con una respuesta menor fueron en su mayoría incapaces de provocar respuestas glucémicas similares. Estos resultados indican que las alteraciones del microbioma en respuesta al consumo de edulcorantes acalóricos a veces puede inducir alteraciones glucémicas bastante personalizadas. Es por ello que los investigadores advierten de que los efectos de los edulcorantes varían de un individuo a otro, debido a la composición extremadamente única de la microbiota o de las bacterias buenas de cada persona. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto entonces? Bueno, primero que nada que los edulcorantes no nutritivos o acalóricos no son tan inofensivos como pensábamos, ya que pueden afectar a la forma en que tu cuerpo maneja la glucosa y alterar tu microbioma de maneras que aún estamos tratando de entender por completo. No quiero decir que debas evitarlos por completo, pero es importante que los consumas con extremada moderación y que seas consciente de cómo pueden afectar a tu salud. Además, no olvides que el azúcar es mucho peor, ya que ese sí que afecta directamente a los niveles de glucosa en sangre, al tiempo que también modifica la composición del microbioma. Así que la próxima vez que quieras endulzar tu café o tu té, ten en cuenta estos efectos sobre tu cuerpo y toma decisiones informadas para cuidar de tu salud. Espero que hayas disfrutado de esta información y que te haya ayudado a entender un poco más cómo funcionan los edulcorantes no calóricos en tu cuerpo. ¿Eres de las personas que utilizan azúcar, edulcorantes o nada? ¿Qué te ha parecido el vídeo? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase «No más sacarina» eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas, que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre toda la comunidad conseguimos que el algoritmo se motive y se lo muestre a más personas. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre lo que debes hacer antes de comerte un huevo más. A mí el café solo sin azúcar me parece delicioso.